Batallitas a la lata, si no lo haces tú, dime quién te ata Pa' fuera los colores, la corbata, que arte yo chica no te sirve de na' Como sucedan y van a ir los ultramarinos a este mundo Vinimos, sí, pero que hicimos, los medios que justifican los divinos ¿Y qué les digo yo a la abuela? Que cerraron las escuelas Montó un capaño sin la escuela, y me deja que los monte Porque los trato bien, hace rato ya que desaparecieron Los modales, los modelos a seguir son cuatro subnormales Y todavía somos hermanos, no voy a llorar porque así no se consigue nada Y yo soy caprichosa, quiero llegar a mi choza y tener agua, agua ¿Cuál es tu guerra si te mueres en tierra? La nana que yo canto me respira la niebla sobre la tierra Y me corte la cabeza si no me funciona ¿Cuántas se quedan? D-8 millones, plasma, pencil, figue y otro santo Ya os veo ya convertidos en rastros o pingajos Con esos despojos sobre los ojos, hombres y mujeres equivocados Comiendo la ración entera de un bocado Bajo el sol somos los mismos Y si no nos desnudamos Y si no bailamos Y si no comemos Y si no reímos Y si no follamos Y si no cagamos ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué nos parecemos? ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué tienes de por qué? Si teniendo agua No se la damos Son solo niños El presidente, cabrón Está ahí ¿Por qué lo votamos? Abro la ventana Siento el aire moviendo mi rama Mundo mío está tocándome la membrana Que se vendió más barato El jaco, la manzana Cualquiera puede amarme Cualquiera matarme ¡Gracias!